El grupo parlamentario de Moreno en el Senado de la República propuso cárcel de oficio para delitos en materia de corrupción, en materia electoral y de armas de fuego, y explosivos de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada. La iniciativa del senador y coordinador parlamentario de Moreno, Ricardo Monreal Ávila, reforma el artículo 19 de la Constitución en materia de delitos graves. Es fuerte el reclamo social en materia de combate a la corrupción y a la impunidad. De ahí la necesidad de establecer nuevas reglas procesales con respecto a las medidas cautelares que se aplicarán a los servidores públicos sometidos a juicio por hechos de corrupción en materia del Código Penal Federal. Se propone que se sometan a prisión preventiva para enfrentar el proceso que se les siga cuando existan pruebas suficientes, que evidencien la comisión directa y barra o la participación en la realización de conductas tipificadas como delito por actos de corrupción. El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de ayer propone incorporar en el catálogo de delitos respecto de los cuales es procedente dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, los delitos en materia electoral que se especificen en la legislación especial en la materia. Respecto a delitos en materia de armas de fuego y explosivo, el senador Monreal Ávila destacó que los sujetos involucrados en aportación y uso de armas de fuego y explosivos no están dispuestos a afrontar las consecuencias procesales legales de su comportamiento y con ello muestran desprecio por la seguridad de las comunidades en donde habitan. Gracias por ver el video.